El lanzamiento nacional de los proyectos 2022 tuvo lugar desde Ayacucho con la participación del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, la ministra del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte Segarra, y el director ejecutivo de Foncodes, Ulderico Figueroa Torre. Desde Huánuco, con la viceministra de Políticas y Evaluación Social, María Tarazón Albino, y desde San Martín, con la intervención del viceministro de Prestaciones Sociales, William Contreras Chávez. La inversión del Foncodes y el MIRIS es de más de 155 millones de soles para estos proyectos productivos, con una duración de tres años. En simultáneo, las unidades territoriales de Foncodes en Apurímac, Amazonas, Cajamarca, Pasco, Ancash, Cusco, Huancabelica, Junín, Lima, Piura, Puno, Tacna y La Libertad, realizaron el lanzamiento del inicio de la ejecución de los 126 proyectos productivos Haku, Guiña y Noa Jaiatay, para contribuir a la inclusión económica sostenible de 25.293 hogares rurales. Con capacitación, asistencia técnica, transferencia de activos productivos y cofinanciamiento de pequeños negocios, desarrollarán capacidades productivas y emprendimientos para incrementar la seguridad alimentaria familiar y para diversificar sus ingresos monetarios. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Bicentenario del Perú 2024 Siempre con el Pueblo Gobierno del Perú